¡Chapote! ¡Eres el viejo de Chapote! ¡Que queremos en prisión! ¡Sánchez, Reyes! ¡Que queremos en prisión! ¡Fuevo! ¡Estamos hasta lo nuevo! ¡No se entiende! ¡España se defiende! ¡España no se entiende! ¡España se defiende! ¡Sinemos a prisión! ¡Sinemos a prisión! ¡Sinemos a prisión! ¡Eres el viejo de Chávez! ¡España se defiende! ¡España se defiende! ¡España se defiende!